No, yo creo que hay gente que sí puede echarla de menos cuando la ha perdido, ¿no? Pero yo realmente, como no tengo recuerdo y siempre me he criado con mi madre, nunca he añorado a esa figura porque no la he tenido. Pues sí que es verdad que cuando era más pequeña yo era como la única que no tenía esa figura. Y me intentaba mucho sobre proteger a los profesores, incluso me acuerdo que los niños pequeños me preguntaban mucho y... Pero yo la verdad es que nunca le di esa importancia, a lo mejor también porque me han criado mucho sin... Entonces, a lo mejor teníamos que hacer algún regalo, pues eso regalaba a mi madre, eso regalaba a mi abuelo, o sea que por eso no había problema. A ver, yo creo que es distinto, o sea... Me hubiese gustado tener hermanos pero no creo, como tampoco siento que haya tenido que ser no tener un padre, creo que son dos cosas aparte, me hubiese gustado tener hermanos, sí, pero no hubiesen como tapado ningún vacío que tengo por no tener padre, así que... Sí, claro que sí. O sea, yo es verdad que hubo un momento cuando en clase de psicología está dando como los tipos de apegos en materno y paterno y lo que aportaba cada uno. Claro, yo me llegué a replantear el A y si te falta ese apego, entonces que te falta algo. Además, muchas veces yo al menos con mi círculo de amigos me tienden a decir Ah, es que a fulanita su padre se fue o no tiene padre y claro, es normal que sea así, está más tocada y a mí eso me molesta muchísimo, digo, joven, encima que a lo mejor ha tenido una mala situación, o ha tenido un problema familiar, no tener que lidiar con ese estigma de que por ello vas a hacer menos capaz en la vida y no, realmente una madre puede dar ambos apegos, tanto una madre como unos abuelos, como... o sea, lo importante es tener ese cariño, no que sea así o así de un padre o una madre. A ver, realmente un poco indiferencia, es que como... claro, yo no lo veo como mi padre, entonces tampoco es que le eche de menos o que ocupe algo en mis pensamientos, con lo cual realmente no tengo ningún sentimiento hacia él porque no es algo que forme parte de mi vida. ¡Gracias!